¿Vais a escuchar la historia del rapero ese de aquí del barrio? Se volvió loco en una batalla de gallos, una competi, ¿sabes? Le pego una paliza al otro rapero, sin motivo ni nada. ¿Será verdad lo del rapper ese? No sé, no sé, solo sé que hoy ya han pasado dos meses, pese a lo que pase. Tengo un ritmo y una base y una caja y una hoja que se forja en mi sofá. No me vengas con disparos y posturas, tú forzas, si no vives en el Bronx eres The Benicol Rap. Como mucho eres gitano y aún te falta arte, a ti lo que te queda sirve mafia y disfrazarte. En parte, ya sé quién eres con solo rozarte, he visto el sitio y la verdad es un desastre. Tu rap es solo un lastre, ya te crees maestro, con cara de siniestro y la voz de Carlos Latre. No llegarás muy lejos, te aconsejo, deja los espejos, ya sabes que eres guapo con un gato de entrecejo. Tienes 20 tacos, pero ya pareces viejo, eres una mierda, no sé por qué me quejo. Son los mismos que conducen las motos de críos, luego pasa el tiempo y llevan coches de Tuning al río. Un gran motor, cilindrada y un buen alerón mueren por el superglue del acelerador. Así que no problemo, no se avanza si no hay remo, los verás por el gimnasio, se giran si dicen memo. La mayoría se meten pa' policías, poniéndote las multas y fumando tu maría. Segundo caso, ahora hablo de las tías, las que llevan el coño caliente y la cabeza fría. Son inmunes, al constipao y a la policía. Ellas se conducen cuando van, cigas de sangría. Fuman, algunas no saben sumar, pero se arreglan que te cagas pa' bajar a por el pan. Tienen un desván, con más ropa que Madonna. Les molan los pavos Conan, solo fuerte sin persona. Seguramente las verás de compras no te extrañe. Así duas a Colón y a Vicente Blasco y Báñez. No dejes que te engañen, son fachada pura. En ellas taquen un graffiti que ponía cara dura. Pero lo más bonito es lo que va por dentro. Son sensibles, simpáticas y jamás ponen los cuernos. En el puto infierno, en un estado terrenal. Viven del aire, de las pastillas de central. Míralas, van con las gafas de suelto al día. Si me las presentan, les vomito de agonía. Pero ahora son raperas y comprenden un tipo de métrica. Solo palabras que rimen con la cosmética, son pura estética. El clásico de siempre, follan sin precaución y después les crece el vientre. No saben ni contar, así que el niño nace en central. Las más putas lo abandonan por las puertas. Hip Hop Sala. La historia del tío que bailaba break key. Colgaba los vídeos en su propio MySpace. Volaba con los porros y bajaba con las hostias. Era un mercenario a quien el barrio le llamaban el Don Hostia. Él, su comando y música rap. La calle, el respeto, pintadas por fachadas, portales, el metro. Eran un clan que tenía un plan. Se ciclaron y ciclaron con pinchazo Superman. Ahora forma parte de una empresa de seguridad. De las camisas XL ya le apretan la verdad. Quiere más, ponle gas. Es un globo de LioJap. Va a explotar, es encima de un ATMAX. Se vuelve loco, tiene ataques de tensión. Por supuesto que trafica, tiene fábrica allí en Castellón. Su hijo se droga, su mujer le infecta al SIDA. Otro hijo que no es suyo y la cárcel van seguidas. La vida le dio de todo y se emborrachó de fama. Soñaba con triunfar por levantarse de la cama. Era rapero y se convirtió en un gángster. Ahora vive encerrado como su hámster. La potencia sin control no sirve de nada. Solo somos puntos en un mundo de granadas. Felicidad y tristeza van ligadas. Esa es la putada. Ten cuidado por donde pisas. Hay bombas colocadas. Felicidad y tristeza van ligadas.